¿Cómo le puedo decir? Estoy muy desanimado porque no puede ser en este barrio residencial que haya este caso. Lamentablemente me tocó a mí, bueno, en fin. Pero bueno, es más que nada a través de ustedes es comunicarle a la gente que tiene que tener cuidado en cualquier lado de acá de la ciudad, porque cada vez un poco más, ¿no? Los daños, el peligro y la gente mala. Y era las tres y media, cuatro menos cuarto de la mañana, yo venía caminando y ahí me agarra así de costado y me dice, dame toda la plata porque si no te voy a matar. Y yo lo miro y le digo, ¿pero vos qué? ¿Estás loco? Le dije. Lo empujo para atrás, me agarra así de atrás, ¿ves? Acá me des... Bueno, hace las cosas naturales. Me dejo acá, me agarró de atrás todo y me pegó una piña que me fraturó acá, la parte del macilar. Yo me vengo corriendo y me pega otra piña acá en el ojo, que este ojo todavía sigue mal, muy mal. Bueno, me pegó de atrás, de adelante. Yo también le pegué algo, le pegué, pero todas mis trompadas eran caricias. No, mire, le digo, pero vos estás loco, ¿qué te pasa? No tengo plata, yo soy jubilado. Y bueno, entonces me agarra otra trompada más y me pega un cabezazo. Cabezazo. Al pegarme el cabezazo me desmayo. Al desmayarme me caigo acá arriba, acá. Acá fue todo. Y después vine con mi hermano para ver si yo encontraba los dientes, porque me rompió todos los dientes. Cuando me escapé, me dio una trompada así como de atrás. Y ahí en el suelo me empezó a revisar y me sacó, me encontró sobre... Yo estaba así, ¿ves? Primero tocó sobre la pierna derecha, nada, y después sobre la izquierda. A la izquierda encontró la plata y me dice... No voy a decir la palabra que me dijo, pero me dijo sinvergüenza, mentiroso. Y me pegó una patada en la cola que me dejó loco. Y yo le dije, ay, no me pegué, me doy vuelta un poquito y me pegó la segunda en el riñón. Y bueno, por la fosa nasal era un cerro de sangre y yo me ponía la mano así, ni nada, me empecé a tragar la sangre a través de la boca. Quería ver el reloj y la mano estaba tan en su que veía un reloj rojo y el reloj es azul. Bueno, me levanté y yo lo veo que estaba por allá abajo corriendo, él corría. Le dije, bueno, ya está. Me fui caminando como en media cuadra acá de Belgrano. A media cuadra de Belgrano, de un barrio residencial. Mucho afecto, mucho cariño le han mostrado a sus amigos. Sí, yo lo noté. Justamente quiero agradecer a ustedes a través del medio de Canal 6. Noté que era una fila de gente viniendo al sanatorio. Había que parar un poco, mucha gente que llamó por teléfono. Así que le agradezco mucho todo lo que ustedes hicieron. Le pido por favor que la gente sea más consciente, que se cuide, que salgan las dos, tres personas. Yo, está bien solo. ¿Qué es eso? Siempre camino. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero mandar un saludo especial a la gente de policía que me... Sí, a la gente de policía que cuando me vio me dijo, ¿pero qué les pasó? Las cuchillaron, las cuchillaron, a ver, qué sé yo. Y no, lleno de sangre esto. Después a la gente del hospital privado, cuando llegué a la guardia, ya me elevaron la cara. Me atendieron un médico de las mil maravillas. Muy, muy conforme con todo. Tengo un solo problema. Mi representante y a la vez manager mío, que hizo toda la movida, no sé con qué plata la voy a pagar porque a mí me robaron. Ese es el gran amigo que tengo acá en Bariloche, Dardo Nieto. Dardo Nieto, mejor no puede haber hecho todas las cosas. Y muchas gracias nuevamente a ustedes. Muy amable.